Estoy de camino a Venice para cumplir mis retos Para ganarme este Ford Fiesta Y voy llegando donde la muchacha que me va a grabar la cabeza Hola, bienvenida Estoy haciendo todo esto para ganarme un Ford Fiesta ¡Voten por mí! ¡Facebook.com.com.com para que voten por mí! Bueno, mi gente